Hola que tal gente, bienvenidos, bienvenidas a un vídeo más y bienvenidos a las últimas pruebas o penúltimas pruebas de Simeone de cara al partido que jugará el Atlético de Madrid el sábado 4 y 4 hora española de la tarde ante el Elche. Hoy ha perdido el Barça, si queréis disfrutar de ello tenéis un vídeo por aquí que hemos hecho y un directo en Twitch que se llama Granadita de mi vida o Granada de mi vida que podéis ver también charla con un culé y demás que está muy entretenido y hablando de Twitch, primera línea de descripción, veníos a Twitch tío para disfrutar de este maravilloso chat que tenemos por aquí que encima os saludan, son buena gente y os saludan ¿no? y si te sobra un Twitch Prime pues ya sabes, me lo puedes dar a mí y me ayudas un montonazo. Por otro lado, sigo con el reto ¿vale? Hoy cuando estéis viendo este vídeo ya será 30, hoy sí que sí, ahora sí que sí, es último fucking día del mes ¿vale? Queda nada para conseguir mi reto, me encantaría que me pudierais ayudar ¿vale? Así que suscríbete y activa la campanita, si ves que YouTube no te notifica vete a mi Twitter ¿vale? Mi Twitter, ahí pongo todos y cada uno de los vídeos que subo. Bien, hoy ha probado Simeone con una cosa totalmente distinta de lo que nos tenía acostumbrados. Aparte de eso, ¿vale? Aparte de ver lo que ha probado Simeone, que se me ha olvidado, tienes que dejarle un like y comentar lo que quieras, que se me ha olvidado, si no el spam no estaría completo. Bien, sí señor, doncerillas, ha probado con un 4-3-3. El Cholo trabaja con un once con dos incógnitas. Diego Pablo Simeone ensayó un once en el Atlético de Madrid muy similar al de este miércoles para medirse al Elche. Diego Pablo Simeone sigue preparando el partido este sábado, un encuentro para el que ya tiene un once perfilado pero que existen algunas dudas porque algunos jugadores están trabajando al margen del grupo. Del ensayo del miércoles a este jueves ha habido un par de variaciones. Por este motivo, Xavik se unió al grupo y fue directamente al once inicial, mientras que Hermoso, que había ocupado la plaza en el día anterior, se desplazó hasta la banda izquierda de la defensa en la que había estado Renan Lodi el día anterior. Veremos si finalmente el brasileño se recupere y por cuál de los dos apuesta el Cholo, ¿vale? Yo creo que va a apostar por Lodi, pero bueno, si no está bien físicamente, pues apostará por Mario Hermoso. De este modo, la defensa estuvo formada por Trippier, Jiménez, Xavik y Hermoso, ¿vale? Pues vamos a hacer la alineación, así ya me la dejo preparada porque os recuerdo que mañana viernes hay previa, ¿vale? Mañana viernes hay previa, que jugamos el sábado, ¿vale? Mañana viernes hay reacción a la rueda de prensa, no sé cuándo la hará, supongo que por la mañana. Yo la subiré y por la noche tenemos la previa del Elche Atlético de Madrid. Ha dicho que la defensa es Trippier, Jiménez, Xavik, Hermoso, ¿vale? Pues aquí Trippier, ¿vale? Por la banda derecha, Xavik, nuestro mastodonte montenegrino, porque es un mastodonte, lo sabemos todos. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, el antivirus, no sé por qué. Eh, Jiménez, que vuelve después de esa sanción que tuvo en Bilbao. Y yo voy a poner aquí la duda. No lo voy a poner definitivo, voy a poner Hermoso Lodi. A ver qué pasa mañana, ¿vale? Hoy lo dejamos así, a ver qué pasa mañana. Bien, continuamos. Detrás de ellos, O'Black defendiendo los palos como bien se siente habitual, ¿vale? En el centro del campo estuvo formado por Correa, Llorente, Condogbia y Tomás Lemar. Entonces no es 4-3-3. ¿Vale? Entonces no es... No es 4-3-3. Porque en principio se espera que Koke, que ha trabajado al margen en toda la semana, pueda estar en el partido y directo al once inicial en lugar de Condogbia. Por cierto, hablando de Condogbia, os he subido también hoy un vídeo que creo que no he notificado de Condogbia. Lo tenéis por aquí, ¿vale? Id a verlo porque está súper interesante. Además, opino real lo que me parece a mí Condogbia para el Atlético de Madrid. Bien, la otra buena noticia es que Lemar parece totalmente recuperado de los problemas que le impidieron estar las últimas semanas. Por último, en la punta destacarían Yannick Ferreira Carrasco y Luis Suárez. Hostia, ¿eh? Sigue con la idea de Carrasco de delantero, ¿eh? Hay mucha gente que en el vídeo de ayer de las pruebas de Simeone, también le ha gustado mucho esa delantera con Suárez Carrasco, ¿eh? Cuidado. Eso sí, cabe destacar que el sistema puede sufrir algunos cambios como se vieron los ensayos del Cholo. Carrasco podría escorrarse a la banda izquierda y Correa terminar jugando delantero. La otra opción sería jugar con un 4-3-3 que formen Correa, Luis Suárez y Carrasco. Yo le he puesto aquí 4-3-3, ¿vale? Porque en un principio, llegado el partido, puede darse que acabe con un 4-3-3, ¿vale? Para ser un poco más ofensivos. Pero bueno, creo que al final acabará siendo un 4-4-2, ¿no? Ahora vemos, ¿no? Aquí, entonces, sería aquí Llorente con el 14, ¿vale? Aquí ha probado con Dogbia, pero vamos a poner Barra Coque, por si acaso, ¿vale? Por si acaso llegara Coque, que es bueno. Y aquí tenemos a Carrasco, ¿no? ¿Intuyo? No, Carrasco no. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Lemar, no? Claro, claro, a Lemar. Iba a decir yo a quién. ¿A quién? A nuestro Lemaradona, a nuestro francesito favorito. Aquí está. Lemar, ¿vale? Con Dogbia, Coque, Llorente, Lemar. Y aquí sería Correa, que lo desplaza la banda. ¿Vale? Con el 10. Que ojalá se lo den a Dybala algún día. Eh, aquí teníamos a Luisito, fijo. ¿Vale? Que vuelve a la titularidad. Ya le hemos echado mucho de menos. Y aquí vuelve, eh, Carrasco de delantero, ¿vale? De delantero, variando la forma. Aunque, os digo una cosa. Si en vez de ser con Dogbia aquí es Coque, yo creo que acabará Correa de delantero junto con Luis Suárez. ¿Vale? Os repito, si aquí fuera Coque, creo que acabará así. También he ensayado con 4-3-3, que es lo siguiente. ¿Vale? Creo que es lo siguiente. O sea, sí. Coque de pivote, Llorente por una banda. Eh, no. Bueno, bueno, sí. Correa aquí. Pero claro, aquí jugarían en línea. Aquí jugarían en línea, ¿vale? Aquí jugarían en línea. Entonces aquí metemos a este y a este. ¿Vale? Sería así el 4-3-3. Si lo pusiera en práctica el Cholo Simeone. Que al final, eh, dicen que... Dicen que sí. Que al final iban a hacer este 11. Eh, no sé por qué dice que no doy ni las gracias. Ah, no me ha salido... Gracias, Ángelo, tío. No me ha salido la notificación. Tengo que ponerla. Tengo errores. O sea, tengo... Hay veces que no me van las notificaciones. Que no suenan, que nada. Tengo que... Tengo que ver, que ver. Muchas gracias, Ángelo, tío. De verdad. Estaba tan concentrado lo de la alineación que ni me he dado cuenta. Haced como Ángelo y veníos a Twitch, hombre. Hacedme ese favor. Bien. Seguimos con el 4-3-3. Vale, ya estoy... Ya está terminando el vídeo. ¿Os cuadra? ¿Os cuadra? Porque a mí me parece tan diferente, pero tan, tan, tan diferente a lo que... A lo que está... A lo que está previsto siempre por parte de Simeone, tío. Es que me parece tan, tan diferente que yo hasta ni me lo creo, ¿vale? Puede ser que en algún momento acabemos jugando así, pero lo que yo me creo... Lo que yo me creo y tengo en la cabeza porque a Simeone no le vas a empezar a cambiar la sirena. Lo que me parece ahora es que va a ser un... Algo así. ¿Vale? Va a ser algo así. Literal. ¿Vale? Todos deseamos que Koke esté al lado de Llorente. Lo de hermoso o Lodi me genera dudas, pero no solo por... Por hermoso y tal de lateral, sino porque el Lodi a lo mejor no está recuperado. Recordemos que en Bilbao lo cambiaron porque estaba muertísimo físicamente, ¿vale? Con lo cual así quedaría el esquema. Os recuerdo, mañana tenemos previa, ¿vale? Lo tendréis en el canal de YouTube y antes lo tendremos en Twitch. En Twitch, ¿vale? Sigo con el reto. Que os suscribáis, por favor. Por favor, por favor. Y si habéis llegado hasta aquí, ¿qué me podéis poner? Un emoticono en el chat, rápido. Pero no de estos de Twitch. Un emoticono del móvil. El primero que se os venga al móvil. El primero que lo ponga es el que tenemos, ¿vale? Me gusta hacer a mí estas cosas porque luego hay gente que lo pone. Y me hace mucha ilusión ver que lo pone. Porque la gente dirá, ¿por qué la gente comenta emoticonos sueltos? No te ves los vídeos hasta el final, hombre. Tienes que vértelos hasta el final. Bueno, ese. Ese supongo que es un... La carita del guiño, la carita del guiño. Una carita del guiño, ¿vale? Una carita del guiño. Me guardo la de las gafas para un siguiente vídeo, ¿vale? Pero creo que ya lo he puesto en el del men de gafas. Este, de las gafas. No, una carita de guiño se ha llegado hasta aquí. Y de verdad, déjame un pedazo de like lo que queréis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo.